Música Un día, una vez estábamos al sur del país y resulta que estábamos contentos, allí íbamos a hacer un poco de música, se gana la plaza y después de... ella siempre nos iba al lado acompañando, papi te ayudo, no mami hija tu no puedes, tenía dos dañitos, dos dañitos. Ya coge mija, quieres ayudar, ya quería cargarle bombo, entonces pues ya digo mija es muy pesado, no papi si puedo, o sea su manera como hablaba de pequeñita papi, si puedo, si puedo, si puedo. No mija, digo sabes que todo, coge solamente la chacha, entonces ya coge la chacha y iba así. Y todo, o sea la gente nos veía pues llegar de un momento a una cierta distancia. Es mi primera hija, como siempre he dicho, es mi princesita, ella nos enseñó a ser padres, con ella aprendí muchas cosas, y eso me hace poner un poquito triste porque vida de casado es otra cosa. Y yo sé que no le pierdo definitivo, pero también diría que sí. Los recuerdos de ella es que siempre ha sido cariñosa, desde pequeñita, muy, muy cariñosa, muy tierna, todo el tiempo nos está abrazando, besando. Desde pequeñita eso recuerdo, y hasta el día de hoy es así. No, no cambia en esa parte, con el papá igual, o su papá es su peluche. Y también soy muy contenta que se hace casa con alguien de Otavalo, de mi tierra. Bueno hermanito, te quería felicitarme en tu nueva etapa de vida. Quiero que seas muy feliz con tu esposa, con tu nueva familia, y que tengas un buen futuro. La especial fue cuando le pedí que sea mi novia. Eso fue en Barcelona, hace ya cuatro años. Ese es el momento más especial de mi vida. Me siento demasiado feliz porque ya va a ser mi mujer. Sabe que la amo mucho, y espero ser realmente feliz y tener como cuatro hijos hemos hablado. Y eso, le espero con ansias y estoy bastante nervioso. Y espero que salga todo bien. Bueno, mi hijo, ya te llegó la hora, te doy bendición de un don. Que seas muy feliz. Muy feliz. Amor para la hija de Cristo Santo. Un abrazo. Gracias. Amor para la hija de Cristo. Amor para la hija de Cristo. Amor para la hija de Cristo. Y hay años tamaños para causar sangre en yo. Nombre del padre, el hijo y el espíritu. Y el nombre del padre, el hijo y el espíritu. ¿Está bien? ¡Ay, mamita! ¡Faz! Cuando era pequeño que ella me cuidaba Ella pues fue como que mi Como que decir que ella me cuidó más que mi mamá Pues mi mamá se iba a trabajar Volvía en las tardes Ella fue la que más me cuidó Y ayer que fue al civil Como que yo mismo me sorprendí llorando Yo que no lloro Y mi papá tampoco nos llora Viendo a mis papás que lloren Pienso que eso me afectó Y como que cuando ya le abracé Como que sentí en ese abrazo Tuve como que todos los flashbacks Que tuve con esos 20 años que pasé con ella Cuando me cuidó y todo eso Y es cuando que me subió la emoción Y ya cedí a la tentación y ya lloré No sé ¿Con la emoción? Mi papá No me lloré, no me lloré No me lloré, no me lloré Yo tampoco Ok, no me lloré No me lloré ¿Listo? Bien Bueno mija Este día como es quiero decirte Como es Como es una nueva etapa de tu vida Entonces quiero desearte Lo mejor del mundo Que seas siempre feliz Y recuerda siempre Por estar ahí Para cualquier cosa Felicidades no mija No mija Ya mi hijita Has llegado ya tu día De formar un hogar Espero que Diosito te bendiga En esta nueva etapa que estás ya iniciando Te deseo lo mejor, lo mejor del mundo Y que luches siempre por tu hogar Ahí está En las manos de ustedes está Y que Diosito te bendiga grandemente Felicidades mi hijita Que Diosito te bendiga Mi Él es tuya Gu собio ¿Quieres venir a él De la humanidad ¿Quieres irscan cuandodesar Si hay cultivar Me No Si hay Oh, this train is running late My team a little far away But I'll get there someday I'll still know the way Reza por los difundos Reza por los hijos Pero nadie reza Dice, a ver, esta misa la voy a dar Gracias por mi marcha Cero amigos Desde hoy en adelante Su última chuma que sea esta Coge el micrófono y le diga Vagos, de hoy en adelante Ya no me verán Esta es mi despedida Tengo un compromiso delante de Dios No me busquen, no me llamen Se acabó Ahora sí, me dedico a mi esposa Que es el centro y la raíz de mi vida Así que ánimo, a seguir siempre adelante Con cariño, con amor Y a hacer la mejor mujer Y usted a hacer la mejor marido Ahora espero que ustedes asuman En ese compromiso Que usted, René Sí va a ser capaz De amar De respetar Durante toda la vida A su Dios Así sí Y ahí tienen que ir a Dios Sí Y ahí tienen que demostrar Que el amor Existe René Y Cisa ¿Han venido ustedes Libremente Sin ser obligados Por nadie A contraer matrimonio? Sí ¿Están ustedes dispuestos A amarse A respetarse Durante toda la vida? Sí Así pues manifiesten Su consentimiento Ante Dios Y esta comunidad Yo, René Me entrego a ti Cisa Como tu esposo Y prometo Con la gracia De Dios Serte fiel En las alegrías Y en las penas En la salud Y en la enfermedad En la pobreza Y en la riqueza Todos los días De mi vida Yo, Cisa Te recibo a ti Te recibo a ti René Como mi esposo Y prometo Con la gracia De Dios Serte fiel En las alegrías En las tristezas En la salud En la enfermedad En la pobreza En la riqueza Todos los días De mi vida Todos los días De mi vida O Dios Que con tu poder Creaste Todo de la nada Y desde el comienzo De la creación Insiste a nombre A tu imagen Y le diste La ayuda Inseparable De la mujer De modo que Ya no fuese Dos Sino una sola carne Enseñándonos Que nunca Será lícito Separar Lo que quisiste Que sea Una sola carne O Dios Que al consagrar La unión Conyugal Le diste Un significado Tan grande Que en ella Prefiguraste La unión De Cristo Con la iglesia Ahora sí Ya ven Ya despide Ya está Ya casado Ya Eso sí Ya Todo está listo Todo está Muchas gracias Que sean una pareja Muy buena Muchas gracias Muchas gracias Puedo dejar A mi amor 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 Como espero Lo que es Con el amor De la mujer Hasta la mujer Y c seconda Esta ruta A mi amor De la mujer Y cれない Y cれない Sin Que sea A mi amor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 De manera muy especial, agradezco a todas las personas que están aquí presentes. Muchísimas gracias por acompañarnos y por favor les pido que nos acompañe todo este día y mañana también, festejando a mis ahijados, que es un día muy especial para ellos. Muchas gracias a todos y por favor que sepa disculpar cualquier cosita, humanamente siempre tenemos fallas, por favor. Bienvenidos y todos invitados para seguir bailando, disfrutando por favor por los novios. ¡Que viva los novios! Muy buenas tardes. Una vez más, muchas gracias por estar aquí a todos. Y bendemos, bendemos por el amor, por el amor que tengo a Aziza. Sabes que le amo mucho y se va a ser muy feliz con ustedes. ¡Salud! Follow my lead I found a girl Beautiful and sweet I never knew you were the someone waiting for me Cause we were just kids when we fell in love Cause we were just kids when we fell in love Not knowing what it was I will not give hope that someday I'll share her home I found a love To carry more than just my secrets To carry love To carry children Of our own We are still kids But we're so in love Fighting against all odds I know we'll be alright I know we'll be alright I know we'll be alright This time Darling, just hold my hand Be my girl I'll be your man I see my future in your eyes Baby, I'm Dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the grass Listening to our favorite song I have faith in what I see Now I know I have met an angel In person And she looks perfect I don't deserve this You look perfect tonight El tiempo pasa y pasa Y yo sigo así Queriendo de mis brazos Sin poder detener Y busco una salida Para no irme así Ay, qué lejos de mi lado Tu amor está de mí Yo, yo, yo Como el saber que no estás Mis amigos miraban Y yo te quiero besar Y trato y trato Por no sentirme así Es malo saber que me quieres a mí Mira Como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Sentir tu amor Ahora sí Los cuellos del swing Pa' que sepa A mí me gusta vera Tu fue la sabrura Tu fue que saborea Tu fue vertigura A mí me gusta vera Tu fue la sabrura Tu fue que saborea Tu fue la sabrura Y a mí me gusta vera Tu fue la sabrura Tu fue la sabrura Tu fue la sabrura Te Arabic Música Para que goce, yo traigo un poco más caliente Para que goce, porque sin un poco más se siente En el valle grande Porque sin un poco más se siente En el valle grande Música Este es Ecuador Y para el muta en cero Mi bandita Banda veinticuatro de mayo Si señor Si, si, si Vamos a bailarlo bien bonito Y con mucha alegría Venga Aquí es la banda de bandas Banda veinticuatro de mayo No te vayas corazón No te vayas A ver, dándose las banditas por favor Mirando, mirando ahí Venga, mire La conocí a una boda ¿Ya? ¿Aquí mismo en Atabalo? Allí en Londres Con una boda de un amigo ¿Ah, ya? La prima de un amigo ¿Listo? Ya, pero ¿Quién fue el que dio el primer paso? ¿Quién dijo que iba a ser tu novio o tu novia? Bueno, el primer contacto fue Bueno, le pedí bailar la primera vez Y me dijo que no Y dije, bueno, ya no volví a hablar más con ella Pasó un año Y volvimos a encontrarnos Y ahí empezó todo llamar Bueno, el primer paso que le di fue yo Que le dije que sea mi novia Y ahí siguió la historia ¡P Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Viva la fiesta. Pero nos damos un pequeño corte de descanso. Mientras tanto, amigas y amigos, visita el bar donde la vida es más sabrosa. Así que, puede visitar el bar donde la vida es más sabrosa. Así que, puede visitar el bar donde la vida es más sabrosa. Chayra, mazán, pan. Chayra, mazán. Chayra, mazán, pan. 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 del padrino, de que haya esa abundancia, esa felicidad de toda la familia y se lo daba en esta casa. Estos gritos vayan tomando la esencia verdadera para poder ir saneando nuestra sabiduría militaña y pues generando salud y bienestar en nuestras familias en algunas ayudas. Entonces poder ver que el agua le está en pica. Ver que esas flores revitalizan su aura, su esencia de vida y pues dejar todo como persona, todos tenemos un cansancio psíquico, físico, emocional de la vida, a lo menos los que vive en la ciudad, más que uno todavía. Entonces dejar a la madrecita tierra que dade todo ese peso. Gracias. 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 mis disculpas. Y hagamos de brindis, por favor, por los novios. Salud. 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 Gracias por ver el video. Y que viva la fiesta, que vivan los novios más que todo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La manada bajando del cerro, con el toro barroso adelante La manada bajando del cerro, con el toro barroso adelante Corre toro, sí señor, corre toro, como no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.